La preimagen de un medio, entonces para encontrar una preimagen sustituimos a, sustituimos b, sustituimos c y sustituimos d ¿Estamos? Y hacemos la función, dice 2 alfa a menos 1, arriba, sobre 3 Eso me da un medio, que es lo que estamos buscando, por lo tanto la opción a es la correcta Probemos antes con las otras, con b me da raíz de 6 sextos, con c Me da raíz de 5 sextos, y con d me da mal de error, por lo tanto en efecto la opción correcta va a ser la opción a Recuerden, nunca marquemos la, si no hemos intentado con 2, ¿Estamos?